Van a levantar Diego Villalba, Esperan, Jaija, Sique Paiva, Cristian Everde, el chengue Olivero que quiere la ley del ex, está Nicolás Ayala también en el centro, primer palo y cabezazo, gol de Plaza Colonia, gol de Plaza Colonia, gol de Plaza Colonia, apareció en las alturas, el 32 a la cabeza, les decíamos, el chengue quiere la ley del ex, y apareció el melenso en el primer palo, Nicolás Olivera, para llenarse la cabeza de gol, para mandar la pelota al fondo de la red, anticipo ofensivo del zaguero Pata Blanca, nada que hacer para el argentino, Merin, salta arriba, y como indica el manual, cabezazo, pica el suelo, para poner el 1 a 0, y un gol que le viene como el agua, al conjunto coloniense para seguir ratificando el buen momento, Plaza Colonia 1, Fénix 0, el chengue, Nicolás Olivera, gol de Gustavo. Bueno, apertura de Corpo de Plaza, eso es bueno, que el equipo de Plaza arranque ganando un gran cabezazo, el chengue Olivera, bien lo dijo Juan, la ley del ex, se puede dar, y se dio, le hicieron una cortina, Ibrahim Ruiz Díaz, que se adelanta, se lleva a dos marcas, y creo que luego es el número 21, no sé si Diego Arismendi, que se agacha, me da la impresión que se agacha, justamente cuando salta Nicolás Olivera, no le puede dar un cachón de esos al chengue, la cabecera cruzada abajo del palo justamente del arquero Merin, y es la apertura de Corpo de Plaza, buen partido del equipo Pata Blanca, hoy vestido de verde, buen comienzo para el equipo de Sebastián Díaz. Ayer empató la Celeste en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, dos a dos frente a la selección Colombia, caía el conjunto de Bielsa, luego lo empató, pasó nuevamente Colombia al frente y lo volvió a volar, la selección Uruguaya, atajó Santiago Mele, el ex arquero de Plaza Colonia, que es el guardameta del Junior de Barranquilla, justamente estaba en su casa, ante las dolencias del chino Rochet, va saliendo ahora el conjunto Pata Blanca desde el fondo, va entregando precisamente Cosentino por punta derecha, balón al medio ahora para que juegue Nicolás Ayala, recordemos que ayer también, por victoria de Chile, frente a Perú, Argentina, con golazo de Otamendi, le ganó a Paraguay la sorpresa, la dio la vino Tinto, que con un golazo de bello, de chilena en la hora, le empató a Brasil, justamente de visitante, incluso, el punto para el seleccionado caribeño, Ecuador, pasada la hora, le ganó a Bolivia, en Armando Siles de la Paz, por dos tantos contra uno, los resultados de la tercera fecha de la eliminatoria sudamericana, rumbo al Mundial de América del Norte, recordemos que el próximo martes a la noche Uruguay, reciben el monumento máximo al fútbol mundial en el Estadio Centenario a Brasil, por cuarta etapa, un partido donde Uruguay mostró dos caras, sobre todo en el primer tiempo, aplomado, con chances de gol que no aprovechó, y en la segunda mitad, totalmente desdibujado, el elenco celeste, donde verdaderamente se salvó de milagro de que Colombia le cometiera más goles, ya me das tu opinión, Gustavo, porque ahora ataca Plaza, va el Nico Ayala a probar de lejos, ya le... ¡PAROOOOOOOL! ¡GOL! 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 ¡GOOOO Captain! ¡GOL! ¡GOL! De Plaza Colonia, tremendo sablazo, un riflazo bárbaro de Nico Ayala, ¡GOL! ¡GOL! En 20 minutos estuvo fe Jorge Nicolás, el número 29 calibró la mira, probó desde lejos, sacudió el caño zurdo de Merin que voló cuán largo es, pero nada pudo hacer, la pelota entró pegadita a la red para concretar el segundo de Plaza Colonia para marcar un baldazo de agua fría en Capurro. ¡No! ¡Está ganando el pata blanca! ¡Plaza Colonia 2! ¡Fenicero, Nicolás Ayala y gol, Gustavo! Un golazo de Nicolás Ayala de larga distancia, realmente un sablazo de derecha, no sé si no pegó un poquitito en un jugador de Feni que simplemente lo que hizo fue elevar un poquitito más la pelota, entró contra el palo izquierdo inatajable para el arquero Merin, 2 a 0, y si les digo que es justificado, es justificado, ¿por qué? Porque Plaza está muy aplicado, está repitiendo el partido como contra Danubio, bien parada las dos líneas de cuatro pegaditas, sacando los ataques rápidos, teniendo la pelota con mucha seguridad y sobre todo con actitud. Lo ha sorprendido con un golpe de cabeza en una pelota quieta, con un tiro de 30 metros más o menos, un poquito menos quizás, pero es el segundo gol del equipo Plaza Colonia, una buena ventaja, como para ver cómo reacciona el equipo de Fénix y Plaza, por supuesto, que le da mucho respiro en estos 20 minutos, ir ganando 2 a 0 no es poca cosa, estamos viendo un buen equipo de Plaza Colonia, con mucha actitud, con mucha movilidad y muy aplicado. Salía Velázquez con Bertoqui, ahí va Nicolás, jugando para Caetano, de vuelta con el Barbado, Bertoqui, levanta la cabeza, el número 22, su equipo cae 2 a 0, en Capurro lo derrota Plaza por ahora, la pincha arriba, intentaba Juan Bels, queda ahí nomás, sale bien Ayala, buen partido Nicolás, jugando a la mitad de la cancha, para Villalba, Villalba otra vez con Asalo, otra vez para Diego, levanta la cabeza, juega precisamente por punta derecha, y castigue Paiva, Paiva para Évero, va a probar Cristian de lejos, y le paro gol, gol, de Plaza Colonia, gol. En Plaza Colonia apareció el 11, apareció el goleador desde Nigeria, llega la alegría, Cristian Everest, se tuvo fe, se tuvo confianza, lo dejaron hacer, levantó la cabeza, calibró la mira, probó, el remate no fue tan esquinado, fue más bien al medio, pero la floja respuesta del arquero Mering, se le escabulló entre las manos al argentino, posibilitan que Plaza gole, en Capurro cayó el tercero, Cristian Everest, nigeriano, el goleador pone el tercero, Plaza Colonia 3, felicero, Cristian Everest, gol Gustavo. Bueno, realmente es disfrutable estos 30 minutos del equipo Pata Blanca, Mering se quiere morir, ¿no? Porque una jugada muy similar a la de Nicolás Ayala, no sé si no es de la misma distancia prácticamente, donde intenta tirar el jugador, no, tira Cristian Everest, la pelota hace una pequeña parábola cuando va hacia las manos de Mering, pero le entra por el medio de las manos, un golazo realmente del nigeriano, 3 a 0, este equipo, esta versión del equipo de Sebastián Díaz, donde es muy solidario en las marcas, donde se desprende rápido de la pelota en la mitad de la cancha y donde no tiene miedo a tirar al arco, algo que carecía el equipo de Plaza Colonia justamente de llegadas, de no patear, cuántas veces lo decíamos nosotros, no patear al arco. Acá la cuestión, también hay que reconocerlo, ¿no? No se da todos los días, 3 llegadas de Plaza, 3 goles y un buen resultado. No vamos a decir que no están cerrados porque esto es fútbol y falta muchísimo, pero realmente ni los propios ni los extraños esperaban este partido. Golazo de Cristian Everest. Justamente Norteña es para nosotros, obviamente, en tierra de la cana niña empataron 1 a 1 y Chile le ganó el Clásico Pacífico a Perú en la tercera fecha eliminatoria, esa atención que lo tiene Plaza, la sacan en la línea, estaba ahí a gol. Gol, gol de Plaza Colonia. Gol, gol de Plaza Colonia. Apareció el 9, apareció el vallano Daniel Maura. Daniel Bahía para mandarlo a guardar, para golear el partido frente a Fénix, para bajarle la persiana al juego, para decir que Plaza todavía pelea, todavía da batalla, todavía lucha. En la permanencia lo tuvo Ayala, la sacaron en la línea y en la segunda pelota, en el rebote, Daniel Bahía la mandó a guardar. Está ganando Plaza Colonia por 4 a 0. Daniel Bahía el gol, Gustavo. Bueno, era lo que le estábamos diciendo, ¿no?, justamente, que venía el cachetazo y era el partido, porque era lo que necesitaba el equipo de Plaza, ¿no?, dejarlo agrandar a Fénix, Fénix había intentado descontar y iba a hacer otro partido. Acá se fue todo Plaza arriba, lo tuvo justamente el Schengen y Colás Olivera, la sacan en la línea y estaba donde tiene que estar un número 9, Daniel Bahía, que tuvo que pegarle fuerte al medio del arco para convertir este cuarto gol para Plaza. Realmente un resultado justo porque Plaza golpeó cuando tenía que golpear. Y está cebándose tres puntos más que valioso, justamente, con un rival directo de la zona de abajo, pero ganando bien, justificadamente, con claridad, con mucha actitud, buen planteamiento del técnico Sebastián Díaz, muy buen resultado para el equipo de Plaza Colonia, que le está ganando 4 a 0 a Fénix. Bueno, tremenda paliza del Pata Blanca.